Ampliamos otro de nuestros titulares y mucha atención porque vamos a hablar sobre el resultado de la requisa que realizaron hoy las fuerzas de seguridad en una cárcel al sur del país. Esta mañana más de 100 agentes de la Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría de los Derechos Humanos participaron en una requisa realizada a la cárcel El Infiernito ubicada en el departamento de Escuintla. Según las autoridades, la requisa tuvo como objetivo decomisar ilícitos y prevenir cualquier tipo de revueltas organizadas por los pandilleros. Durante el allanamiento de las autoridades, se logró identificar el escondite perfecto de los delincuentes. Los hombres allí recluidos vieron en el sistema de drenajes el lugar idóneo para esconder los objetos que habían ingresado de manera ilícita. Lo decomisado fue cuatro granadas de fragmentación, un arma de fuego con cartuchos útiles, teléfonos celulares, un teléfono satelital, decenas de cargadores de celular, tarjetas SIM de diferentes telefonías móviles, objetos cortopunzantes, hojas de papel con nombres y números de teléfono de supuestas víctimas de extorsión. Todo se encontraba envuelto en tela, bolsas de plástico y amarrado con pitas y lazos para volverlo más compacto. Es importante mencionar que en este centro de detención de máxima seguridad guardan prisión preventiva 165 miembros de la Mara 18, que fueron reubicados por el sistema penitenciario tras ser sacados de la cárcel Frejanes 1.